Saluda Darlene Sánchez, en esta ocasión abordaremos temas de mucho interés y de relevancia en la vida diaria. Hablando de expertos, el Dr. José Antonio Delgado nos va a indicar de qué manera buscar a la pareja para tener relaciones sexuales. Esta mañana vamos a hablar sobre un tema que es muy particular, tiene códigos específicos, tiene una particularidad en cada pareja, pero es importante tomar en cuenta la línea transversal de ese mensaje. ¿Cómo le dice usted a su pareja que quiere tener relaciones sexuales? Ese es un punto bien importante porque en este lenguaje de cómo le digo yo a mi pareja que quiero tener relaciones sexuales, hay algo que puede perjudicar la transmisión del mensaje y es la claridad. Si nosotros le preguntamos a varones, si le preguntamos a mujeres, es muy probable que la claridad del mensaje sea muy diferente. Si nosotros le preguntamos a un varón, es posible que el varón sea un poco más directo en pedir a la mujer que quiere tener una relación sexual. En cambio la mujer puede ser más sutil, puede incluso simplemente hacer un lenguaje corporal, no necesariamente hablar o emitir un mensaje directo y esto puede crear confusión. Vamos a poner un ejemplo sencillo que usted a lo mejor en alguno de los detalles podría haberse identificado. Vamos a imaginar un escenario donde está la pareja en un cuarto, sale la mujer que recién se ha bañado, el varón está, tal vez hay un televisor en el cuarto, ya está viendo televisión, está acostado. Sale la mujer sin ropa, recién está saliendo del baño, pero dejó la toalla afuera y sale, saca la toalla, pasa enfrente al varón y se vuelve a meter al baño porque fue a traer la toalla. Esto podría interpretarse de varias maneras, a lo mejor el varón puede decir, bueno, qué casualidad que dejó la toalla, no la llevó para bañarse y tiene que salir en este momento y pasa delante de mí sin ropa y recién bañada. El hombre puede pensar, a lo mejor quiere tener relaciones sexuales conmigo, viene el varón, se quita la ropa, se mete al baño y la mujer se asusta y le dice, ¿qué haces aquí? Bueno, es que como te miré que saliste y saliste sin ropa y pues yo pensé que querías que tuviéramos una relación. No, le dice, sí estoy apurada, me salí porque olvidé la ropa, pero me tengo que ir a hacer un mandado, voy para comprarla al supermercado. Y entonces el hombre dice, y bueno, me equivoqué, pues. La misma escena en otra ocasión, el hombre está en la cama, la mujer sale del baño, se le olvida la toalla nuevamente, se vuelve a meter. El hombre dice, bueno, la vez pasada fue porque me equivoqué y esta vez, pues, ya sé que a lo mejor anda rápido y se le olvidó. Sale la mujer del baño, se empieza a vestir, queda viendo al hombre de una manera muy despectiva, se viste y se enoja con el varón y le dice, ya vengo, no sé a qué hora voy a venir y discuten. Y el hombre dice, pero qué pasó, o sea, qué hice de malo, a vos se te dicen las cosas, nunca haces caso, después dice que uno te reclama y el hombre queda perdido y dicen, pero y entonces, qué está pasando aquí. Luego pasa el disgusto y la mujer le dice, es que yo, al salir del baño, pues yo quería tener una relación con vos, pero vos no me entendiste. Y este problema del mensaje hay que irlo aclarando. Porque se asume equivocadamente que el hombre, se la sabe todo en el sexo, se asume equivocadamente que el hombre es capaz de descubrir qué es lo que quiere la mujer. Y esto es una equivocación que nosotros tenemos que ir aclarando poco a poco, porque el hombre sabe tanto de sexo como la mujer. Puede ser que en una pareja la mujer sepa más de sexo, puede ser que en una pareja el hombre sepa más de sexo. Y el hombre no es adivino. Hay mujeres que tal vez se le pregunta, ¿cuáles son las partes de tu cuerpo que te gusta, que te toquen? No sé, vos sos hombre, adivinás. No, vos sos hombre, debes de saberlo. El hombre no tiene por qué saberlo, hay que comunicarse. Entonces, en este lenguaje es muy importante enviar un mensaje claro de lo que se quiere. Yo quiero tener una relación sexual, tengo que mandar un mensaje claro. Es posible que no sea tan literal, ¿verdad? No le vas a decir, amor fulana, como le querrás llamar, ¿verdad? Como le llames vos dentro de tu relación de pareja, su nombre o un apodo, no sé. Y le digas, mira, quiero tener una relación sexual. Pues a lo mejor se escucharía poco romántico. A lo mejor hay códigos. Me decía en la vez pasada, conversando con algunos amigos. Es que yo le digo a mi pareja cosas como, por ejemplo, bueno, hoy quiero comer el postre, el dulce sabor del postre de tu cuerpo. Ah, qué bonito le doy, qué interesante. Hay parejas que tienen sus códigos de cómo se dicen que quieren tener una relación sexual. Y esto es muy importante, pero ese código tiene que estar bien establecido, tiene que estar bien claro. Si el mensaje, como el del ejemplo que les puse yo, es confuso, la persona va a tener dificultades. La pareja va a tener dificultades y cuando la mujer le envíe mensajes o solamente le cierre un ojo, le levante una pestaña o haga un lenguaje corporal y el hombre no entienda, va a haber una discusión. Porque la mujer le va a decir, yo en todo momento, todos los días te pido tener relaciones sexuales y vos no entendés y vos no haces caso. Pero si el hombre no sabe, no entendió el código, no entendió el lenguaje corporal o se equivocó con el lenguaje corporal y la mujer se vistió de una manera que el hombre pensó que quería tener relaciones sexuales ese día y el mensaje fue equivocado. En la transmisión del mensaje de cómo le digo yo a mi pareja que quiero tener una relación sexual, debe de ser claro. Si usted ya tiene códigos a través del cual, en diferentes frases o de diferentes formas usted transmite el mensaje, tiene que ser bien claro. En este caso, muchas de las mujeres tienen un poco más de dificultades que el varón, la mujer insinúa más. Hay mujeres que dicen, yo por qué tengo que decirle a mi pareja que quiero tener relaciones sexuales, basta una mirada. Y muchas veces no basta una mirada. Basta una mirada codificada, basta decirle, ser explícito en el mensaje. Porque si no, a lo mejor como lo está viendo la mujer, el hombre puede pensar, pues esta me ve todos los días así. No significa que todos los días quiero tener una relación sexual. ¿Cómo le digo yo a mi pareja? Se lo dejo a ustedes que lo conversen, que lo reflexionen. ¿Cómo le dice usted a su pareja que quiere tener una relación sexual? ¿Quién lo dice más seguido, el varón o la mujer? ¿La mujer es más complaciente? ¿El hombre es más complaciente? ¿Quién de los dos? ¿Cuál es su código? ¿Cuál es su forma de decirle a su pareja? Revísela nuevamente. Si usted ha tenido alguna dificultad en el mensaje, revíselo con su pareja y dígale, mira amor, yo cuando hago una seña, cuando hago un gesto, cuando me pongo tal ropa, cuando te digo, te mando ciertos mensajes, es porque quiero tener una relación sexual. Y el hombre ahí va a estar claro. Va a estar claro. Hay personas que utilizan diferentes formas. Lo que se le requiere es que esa forma tenga el mensaje claro de que quiere tener una relación sexual, tanto para varones como para mujeres. Es muy importante desarrollar esto y es muy importante hacerlo de diferentes maneras, no solo de una forma. Hay muchas maneras. Se los dejo a su imaginación, a la creación de un código especial de cómo usted le dice a su pareja que quiere tener relaciones sexuales, pero hágalo de manera clara. Que su pareja entienda lo que quiere. Puede hacerlo desde en la mañana, puede hacerlo a mediodía, puede hacerlo por la noche. Mandar ese mensaje. Ahora la tecnología nos permite mandar un mensaje de texto, por WhatsApp, una imagen, un pequeño video. Lo que usted quiera dependiendo y tomando en cuenta la seguridad, ¿verdad? Lo que significa compartir ciertos tipos de mensajes en la red social.